El viejo puerto de Dubrovnik ofrece un triste espectáculo estos últimos días. Una vez más, los vientos de invierno del sur han traído consigo la basura. No es un problema nuevo, pero nunca antes la capa de desechos había sido tan densa. El pasado fin de semana se llevó a cabo una limpieza general con bomberos y voluntarios. Esta es la basura del Adriático, de los países vecinos, especialmente de Albania. Incluso una mina naval de la Segunda Guerra Mundial acabó en la playa hace unos días. Las autoridades hablan ya de un desastre ecológico. Entre los escombros hemos encontrado cinco o seis especímenes de tortugas que nos indican que estos residuos vienen de algunos ríos albaneses o montenegrinos. Pronto va a cambiar el viento. Eso debería facilitar las tareas de limpieza. Sin embargo, el verdadero problema sigue siendo que muchos utilizan el Mediterráneo como un vertedero. Gracias.